Quiere comenzar a trabajar en casa con musicoterapia, ¿cómo podrían empezar ellos? ¿Con qué instrumento o qué juguetito se le podría dar al niño? Bueno, todo depende, es muy importante. Cualquier instrumento es de mucha utilidad para los chicos. Lo que sí tengo que mencionar es que todo depende de la evaluación, porque hay chicos que de pronto, no todos los chicos con autismo en este caso son iguales, como todas las personas. Todos nosotros tenemos fortalezas, todos nosotros tenemos debilidades y tenemos cosas que trabajar en nosotros mismos. Es decir, no porque usted esté en una condición dentro del espectro autista, quiere decir que un mismo instrumento va a servirles a todos como medicina. Es decir, tienes que pasar por un proceso. Si al chico le gusta el piano, entonces el piano es el instrumento que tiene que utilizar. Todo depende de las preferencias y gustos de los chicos. Bien, bueno, en estos momentos pues nos tenemos que irnos a unos comerciales. Para cualquier consulta nos pueden llamar al 239-6430. Repito, 239-6430. Si usted está fuera de la provincia del Guayas, hay que poner el 04. Regresamos. Yo, yo, al verte sonreír, al verte sonreír, soy, 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 el niño que ayer fui, el niño que ayer fui. Inicia Espacio Publicitario. Proinservi S.A. Somos parte de la solución a sus problemas industriales. Ofrecemos bombas para dosificación, trasvases de químicos y procesos en general, válvulas de seguridad y válvulas de control, uniones rotativas de UBLIN, accesorios para sistemas de vapor. Más información en nuestro sitio web www.proinservi.com. ¿Está usted cansado? ¿Deprimido? ¿Lo agobian sus problemas? Radio Santiago le propone una solución. Cada primer domingo de mes tenemos un retiro espiritual eucarístico, preparado para que usted pueda encontrarse con Jesús sacramentado, que nos fortalece y nos conforta para seguir adelante con nuestra vida. Le esperamos en el lugar San José, ubicado en la avenida Plaza Dañín, frente al Policentro, de 14 a 17 horas 30. No se olvide, cada primer domingo de mes. Tendremos meditación, oración sálmica y adoración eucarística. Por lo tanto, no se olvide de llevar su Biblia. La entrada es libre. Próximo retiro, domingo 2 de febrero. Dios de amores, santa eucaristía. Nuestra misión es la divulgación de los derechos, obligaciones y aspiraciones de las personas con discapacidad. Discapacidad y educación, espacio dedicado a concientizar en la comunidad el respeto y trato igualitario a las personas con discapacidad. Conducido por el licenciado Gonzalo Paredes Fuentes. Escúchelo este y todos los sábados de 14.30 a 15 horas. Solo aquí, en Radio Santiago, 540 AM. Te damos la mejor noticia. Tenemos una cita con las discapacidades. Este y todos los sábados presentamos un espacio dedicado a la catequesis. El objetivo de este programa es informar, orientar, aclarar dudas con respecto a la formación en la catequesis. Ser catequista hoy, de 3 a 4 de la tarde, junto al licenciado Jefferson Flor. Recuerde que en Radio Santiago te damos la mejor noticia. Voces del Autismo es transmitido por Radio Santiago 540 AM, la primera del dial. Siendo la una de la tarde con 19 minutos, Radio Santiago 540 AM se escucha en las siguientes provincias. En este segundo bloque vamos a continuar conversando con el musicoterapista Aldo Farfán. Por el tema del día de hoy, musicoterapia, la música se convierte en un lenguaje expresivo y un sustituto de las palabras. Y luego conversaremos con el profesor Vicente Río Frío. Estábamos con una inquietud mientras estábamos en comerciales. ¿Cuáles son los proyectos a futuro que el equipo de musicoterapia va a realizar, ingeniero Farfán? Muchas gracias. Les comento que nosotros hemos venido trabajando bastante intensamente en el tema de cooperación internacional, en el sentido del trabajo con voluntariado, voluntariado que ha servido mucho a la comunidad guayacense y también ha beneficiado a los voluntarios, es decir, es un ganar-ganar. Por ejemplo, hemos tenido la visita de 10 musicoterapeutas voluntarios de Montclair State University, University of Iowa, New York University, Loyola University in New Orleans, Temple University en Filadelfia, St. Houston State University in Houston y Berkeley College of Music en Boston. Entonces la idea del futuro es continuar con este proceso de voluntariado que tanto bien nos hace, que tanto bien le hace a la comunidad. Para futuro, este año, a corto plazo, tenemos la visita de tres estudiantes musicoterapeutas de los Estados Unidos, Sage Coy, Kathy Siron y Florencia Rousinol. Sage Coy es graduada en psicología, pero también realiza una pasantía en musicoterapia en Lewis & Clark College y es pasante, como les comentaba, en Music Therapy Services en Portland. También Kathy Siron es estudiante de Seattle Pacific University, viene ella en el verano del 2014. Y tenemos a Florencia Rousinol de Queens, Queens University of Charlotte, que también viene en junio del 2014. Además del trabajo voluntariado que se está realizando en el Centro Integral de Equinoterapia, se pretende también realizar estudios científicos de la mano con Marywood State University y Montclair State University. Estudios que avalen el trabajo realizado en el Centro Integral de Equinoterapia y estudios que se realizan en todo el mundo, donde se comprueba que la música tiene un efecto en la biología de los seres humanos, pero estudios realizados en el Centro Integral de Equinoterapia para la comunidad y con la comunidad guayacense. También creo que esto es otro de los proyectos futuros que tenemos, además de continuar realizando actividades comunitarias, no solo dentro del Centro Integral de Equinoterapia, sino también en distintos puntos de la comunidad, haciendo círculos de tambores, continuar con conferencias y obviamente utilizando y aprovechando de manera positiva la tecnología a través de tweetcams o conferencias en línea. Esos son proyectos básicos que tenemos del lado de gestión y del lado terapéutico. Pienso que esto todo beneficia a todos los chicos, a los 200 chicos que nos visitan, ya que la visita a estos voluntarios lo que hace es capacitar más, fortalecer, solidificar más al personal del programa de multicoterapia para brindar un mejor servicio, ir progresando día a día en mejorar nuestro servicio terapéutico, adquirir nuevas herramientas terapéuticas, adquirir actualizaciones en musicoterapia y profundizar aún más en nuestro abordaje basado en la musicoterapia creativa. Esperemos que pueda comentarles un poco más adelante sobre este abordaje en musicoterapia. También es importante mencionar a nivel musicoterapia, no solo en términos institucionales y al Centro Integral de Quinoterapia, a la cual le debo mis servicios profesionales y todo mi esfuerzo, porque considero que es un centro, no solo hay que destacarlo a nivel nacional, sino también a nivel latinoamericano. Es una gestión maravillosa, muy indiferente a la musicoterapia, sino todas sus terapias me parece que están dando un servicio maravilloso. El doctor Vicente Río Frío es testigo de eso. También pensamos introducir la musicoterapia a nivel académico. La universidad ya la tenemos en mente, no es momento de hacerlo público, pero ya estamos trabajando también en introducir el primer programa de musicoterapia a nivel universitario en el país, convirtiéndose el Guayas en pionero en este tema. Y obviamente el Centro Integral de Quinoterapia, la visión es que pueda convertirse en el primer lugar también de prácticas de estos estudiantes. Bien, Aldo. Bueno, hemos hablado mucho de la musicoterapia el día de hoy, para que es un muy buen programa. Me gustaría si, Aldo, preguntarle, ahora sí ya en profundidad, ¿qué es la musicoterapia y cómo beneficia a los chicos con discapacidad? Ok, la musicoterapia, de acuerdo a la Asociación Argentina de Musicoterapia, tiene el siguiente concepto. La musicoterapia es una disciplina perteneciente a las ciencias de la salud, que tiene como objetivos fundamentales la promoción, la prevención, la asistencia y la rehabilitación de la salud de las personas, realizada a través del abordaje y el reconocimiento de las modalidades sonoras, tanto expresivas y receptivas como relacionales. Hay un concepto también bastante interesante de Kenneth Prusa, que es un autor norteamericano, me parece, en el tema de la musicoterapia. Voy a leerlo un poco en inglés y de este concepto lo voy a traducir y lo voy a desarrollar un poco el tema. A systematic process of intervention wherein the therapist helps the client to promote health using music experiences and the relationship that develops through them as dynamic forces of change. Entonces, es un proceso de intervención donde el terapista ayuda al paciente a promover salud. ¿Qué quiere decir esto? El terapista ayuda al cliente a promover salud. De acuerdo a nuestro abordaje en la musicoterapia creativa de North of Robbins Center, y de acuerdo a la psicología humanista, el ser humano, el cliente o paciente, es quien tiene que autorrealizarse. Nosotros no podemos cogerlo de la mano y ponerlo en la autorrealización. La autorrealización, la palabra mismo lo dice, es donde el paciente se autorrealiza, valga la redundancia. Nosotros lo que hacemos es crear el espacio terapéutico para que el paciente pueda desarrollar todas sus funciones. Ok, entonces promover salud usando experiencias musicales y la relación de ellas a través del desarrollo de fuerzas de cambio. Es decir, el paciente a través de la música cambia. Y ahora voy a mencionar en qué áreas principalmente se trabaja y explicarle a la comunidad de qué manera se lo hace. Por ejemplo, en la función cognitiva, nosotros podemos trabajar todo lo que es memoria. Podemos trabajar si tiene contacto visual. Este es un punto bastante interesante cuando se trabaja con chicos con autismo. También podemos ver si es que el chico sigue instrucciones simples, complejas. También en el área académica y del aprendizaje a través de la música podemos enseñarles a los niños a leer. Podemos enseñarles a identificar letras, identificar números, figuras, fotos, días de la semana, animales. También podemos trabajar en elección, en inglés le dicen choice making, por gestos, comunicación verbal, por ojo y también por acercamiento. Es decir, ver cómo el niño responde. Si es que él elige y toma una decisión con gestos, si lo hace comunicando verbalmente, si lo hace a través de la vista, a través de un proceso visual o a través de simplemente acercándose. También trabajamos secuencias, trabajamos también, y es muy importante en el Centro Integral de Quinoterapia, la función social y emocional. Por ejemplo, trabajamos todo lo que es espera de turnos, ayudar a que el chico también inicie ideas. Trabajamos también en su comportamiento, es decir, si está extremadamente emocionado, hiperactivo, calmado, si es irritado, si tiene miedo, y no demuestra ningún tipo de emoción. Con la música nosotros podemos evaluar estas funciones. En la función física, por ejemplo, para cualquier discapacidad, y especialmente para el área de los chicos con parálisis cerebral infantil, trabajamos mucho en el Centro Integral de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de México.